Hola Ginoteros, bienvenidos y conozcan al nuevo socio para su negocio, el renovado Ginodutro. Este modelo tiene un nuevo diseño exterior de cabina. Aerodinámico, más robusto, con variedad de colores y con un espejo de doble nivel, que permite al conductor una visualización total hacia los laterales del camión y su carrocería. El conjunto de ejes y suspensión permiten un peso bruto vehicular entre 7 y 8 toneladas para los modelos de cabina simple y cercano a 6 toneladas para el cabina doble. Este peso se da fianza sobre un sistema de suspensión de muelles semielípticos, amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora. Además de contar con un sistema de freno hidráulico con ABS. En relación al bastidor, este tiene un espesor de 5.9 milímetros, bastante liviano y flexible para el acople de carrocerías y equipos auxiliares, a través de los orificios que presenta desde fábrica, para no dañar la inercia y la resistencia del chasis. Sobre este bastidor está montado un motor de 4.000 centímetros cúbicos, con nivel de emisiones Euro 4, 150 PS de potencia y un torque plano de 43 kilogramos fuerza metro entre 1.400 y 2.500 revoluciones, que permiten mayor velocidad y fuerza o un menor consumo de combustible. Además de contar con un tanque de 150 litros para una mayor autonomía en operación. La transmisión consiste de 6 velocidades más reversa de la marca Aisin, perteneciente al grupo Toyota, que lo hace aún mucho más confiable en las operaciones de nuestros ginoteros. Ahora vayamos hacia el interior de nuestra cabina. Los asientos de piloto y copiloto muestran un diseño renovado y ergonómico, borrado sobre una tela tipo moquete de buena resistencia. Asimismo, el interior cuenta con compartimientos para que el conductor pueda llevar cómodamente documentos, revistas y botellas. Y también muestra un controlador de nivel de aire acondicionado. En cuanto a la visualización de los indicadores de operación, el panel de instrumentos nos permite ver el consumo de combustible instantáneo, muestra una buena distribución de los indicadores de velocidad, revoluciones y luces testigo para una conducción más segura. Y lo más importante, los nuevos Dutro son los únicos en su categoría que cuentan con bolsas de aire para piloto y copiloto. Finalmente, para una fácil maniobrabilidad, los espejos laterales cuentan con un control electrónico y desempañador. Además que este nuevo modelo cuenta con lunas eléctricas y puertas con cierre centralizado. Como pueden ver, estos nuevos Dutro vinieron renovados, sobre todo en equipamiento de seguridad y cuidado del medio ambiente. Recordemos. Barra estabilizador en ambos ejes. Opción de bolsa de aire para piloto y copiloto. Frenos ABS. Cierre centralizado. Lunas eléctricas y control electrónico de espejos laterales. Y por último, aire acondicionado. ¿Quieren conocer más sobre nuestros nuevos Dutro? Les invitamos a visitar cualquiera de nuestros 16 concesionarios a nivel nacional para que sepan más novedades y conozcan más detalles sobre este nuevo modelo. ¡Nos vemos, quinotero!